Música Bueno, hoy día hemos hecho una capacitación muy cortita de lo que aprendimos en Estados Unidos con Mayron Mixon Mayron Mixon es el 5 veces campeón mundial, más de 1700 trofeos en BBQ americana y lo que la federación ha hecho es dar una clase resumida de los principios básicos del BBQ norteamericano dando mucha técnica, haciendo un poco de historia, de los orígenes, a la gente le ha re gustado y bueno, eso ha sido hoy día y en estos tres últimos días lo que hemos hecho es dar una capacitación a escuelas de cocina sorprendentemente, las escuelas han tenido muy bien a aceptar la propuesta de la federación y una universidad ya vamos a empezar a trabajar con ellos y armar un proyecto largo, sostenible para poder capacitar a gente así que estamos re contentos La federación es un grupo de, en su mayoría gastrónomos, que lo que buscamos es impulsar la cocina a fuego del Perú porque Perú tiene una cultura a fuego, pero no solamente hay que enviar el PBI de la cocina en la costa hay que voltear un poquito hacia el Ande, hay que ir un poquito más allá hacia la selva y vamos a encontrar cocina a fuego ancestral y mucho ahumado en la selva así que hay que ponerlo en valor y recuperarlo Bodega Nueva del Mercado Peruano Es una bodega californiana, viene del valle central de California, específicamente de la zona de San Joaquín Es una bodega que tiene unos 10 años, es muy joven, pero se enfoca en hacer vinos modernos ¿Y qué son vinos modernos? Son vinos donde se pueda disfrutar y entender la fruta que tú estás bebiendo En este caso tenemos un merlot y lo que vas a sentir acá es mucha fruta, muchas pimientas pero sobre todo un poquito de complejidad con el paso de barrica que tiene que son de 8 meses, simplemente 8 meses, pero en unas barricas grandes que se llaman fudres que son de 6 litros, es simplemente para que la madera no intervenga la fruta Si lo piden por Cava 16, se lo dejan en su casa a un mejor precio Yo voy a hacer parrilla en muchos países como Brasil, Argentina es reunir a los amigos, la familia para compartir Lo que Tramontina propaga es toda familia de utensilios que tiene para ese mundo de la cocina y principalmente de la parrilla Tramontina ya tiene 35 años, pero como centro de distribución tiene 15 años Tener un buen cuchillo hace toda la diferencia y para eso y para cada tipo de corte, si vas a cortar un legumbre, si vas a pelar una papa si vas a cortar una carne, existen diferentes tipos de cuchillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!